Hola TV, plataforma digital. ¡Suscríbete al canal! 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 manos de un buen profesor. El que es el buen profesor, o como yo se los digo, yo no soy su profesor, yo soy su compañero, porque yo también aprendo de ellos, de lo que ellos adquieren en otros gimnasios. A ver, ¿qué es lo que sabes? Desgraciadamente hay muchos que por ganar un dinero extra o por explotar a la propia gente, les dicen, ya sabes, adaptar unas tijeras, un tope, ya sabes hacer la mística, ya puedes luchar y los engañan desgraciadamente. O deja de eso. Hay muchos que hacen funciones y ellos mismos se programan en las luchas estrellas y cuando les tocan luchadores completos, no te voy a decir algo por yo, otros luchadores que están completos y los meten a llavear, los meten a lo que es la lucha libre y no te responden. Ahí es cuando dices, oye, estás en muchas estrellas, ya estás luchando, no sabes caer, no sabes entrar en una toma de referee, no sabes hacer un puente, un tres cuartos. Ahí es donde dices, ¿qué está pasando? Ahorita en esto de la pandemia salió mucho profesor. Yo salí también en hora de esto de la pandemia, pero yo lo hacía porque nada más iba a entrenar yo conmigo. Entonces me empezaron a ver y empezaron a ir mi sobrino el brazo de oro junior, mi hermano el brazo cibernético, mi primo el brazo celestial. A mis sobrinos nomás éramos nosotros pura familia que veníamos a entrenar y pues de ahí se me pegó la gente y el señor Rey Bucanero me dio la oportunidad. Y aquí estamos y creo que estoy haciendo bien mis cosas y lo que enseño, porque hasta ahorita ya tenemos 25 adultos y 15 niños. Entonces siento que estoy haciendo bien las cosas. Si estuviera haciendo algo mal o algo, pues los mismos jóvenes, ¿no? Se van, buscan otros profesores que son buenos. Pero pues gracias a Dios y a mi experiencia yo siento que estoy haciendo bien las cosas con estos jóvenes. Que tengan cuidado, que se cuiden mucho porque ya vamos a empezar a regresar con la gente a la Arena México. En otros lados ya están haciendo funciones, pero tomen sus precauciones, su gel antibacterial, cubrebocas, es muy necesario. Tanto para ustedes que son los que nos hacen a los luchadores como para nosotros, porque no es lo mismo luchar sin gente, a sentir el aplauso, la lamentada, el grito del público, ese calor que se siente en la Arena México es muy diferente a estar sin público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la lucha, digo, con todo menos miedo, también delicioso. Sin miedo al éxito. En una playa así, una isla, este, lejana, solitaria, nudista. A mí no, ¿verdad?, ponerlas, ¿sabes?, pero sí, porque en cuatro, ¿no?, pero el famoso perrito. Es robinalvaradosml.com Estoy en Instagram, Facebook, TikTok y Tinder. No, no es cierto. Recuerden seguir la mejor lucha libre del mundo. Me conté un día de lucha libre a la dinastía Alvarado. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, muchas bendiciones. Y recuerden que siempre es con todo menos miedo. Cotorrentinos fuimos. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal? Les habla su amigo Robin, el arquero del espacio Para mandarles un saludo a mis amigos de Hola TV Recuerden que siempre es con todo menos miedo Cotorrea y nos fuimos La otra cara de Síguenos en redes sociales Arroba Hola Televisión Más cerca de ti